Los ciudadanos lo pueden hacer en sitios públicos, pero esa es la gran diferencia que uno se hace como colombiano y es que si bien es cierto que la drogadicción es un tema de salud pública, uno se hace una reflexión. Si yo como Estado permito que la gente consuma, eso no incentiva la fabricación, la comercialización. Yo creo que estamos fortaleciendo al microtráfico y al tráfico en Colombia. Entonces es un tema de reflexionar y de analizar. Yo creo que va a salir más cara la cura que la enfermedad. ¿Sigue reduciendo el apoyo a la fuerza pública en el país, el presidente? Sí, tengo entendido que hay unos cursos de mayores que fueron llamados a hacer curso para coronel, unos mayores. Y lo mismo pasó con los generales, de 11 fueron cuatro. Me han dicho que estos mayores, muchos que hicieron el curso, no fueron llamados a ascender a coronel. O sea, cada día más nuestra fuerza pública llamada policía y ejércitos se están quedando sin oficiales superiores. La verdad que eso es un tema supremamente preocupante para los temas de seguridad en Colombia. Por otro lado, gobernador, el secretario de gobierno de la ciudad de Ibagué se pronunció frente al manejo que usted ha dado a la seguridad en el departamento del Tolima. Pues con algunas palabras respectivas, ¿cómo responder ante esto? ¿Cómo trabajó usted por la seguridad? No, yo no le contesto a este señor, él vive en otro mundo. Yo vivo aquí en el Tolima, un Tolima que en los últimos tres meses ha sido calificado primero a nivel nacional de todos los departamentos en la reducción contra el homicidio, todo lo que hemos hecho en el municipio de El Espinal. Diez veces hemos desmantelado las disidencias del sur del Tolima. Yo creo que las explicaciones de barrio de los tolimenses, y él debe dar explicaciones a la ciudad de la seguridad de Ibagué. Yo creo que cada orden se destaca, como dice el alcalde un día. Gobernador, hizo usted un anuncio importante frente a la posibilidad de convertir el conservatorio en la Universidad Nº 35 en el departamento del Tolima. ¿Qué decirle a la gobernadora de la hectárea de Magalhães? Bueno, esto requiere de una ordenanza en la cual se garanticen las transferencias más o menos de 2.500 millones de pesos cada año al conservatorio. Con esto se podría sostener una planta que requiere y exige el Ministerio de Educación, y creo que estamos muy cerca de que el conservatorio sea la Universidad Pública Nº 35 en Colombia. ¿Qué más requiere para que se pueda llegar a esa meta? No, eso. La garantía de las transferencias es un tema que el gobierno entrante debe analizar con el rector, presentar la ordenanza y garantizar los recursos cada año, que son más o menos 2.500 millones de pesos. Así es como se hace con la Universidad de Tolima. Precisamente, gobernador, ¿cuáles son esos retos más importantes que le crean a la gobernadora Alguena Magalhães Matiz? Bueno, creo que hay varios procesos muy bonitos en este departamento, la gratuidad educativa que yo creo que si el gobierno la asume en pregrado, creo que el paso siguiente sería coger los recursos y llevarlos a temas de posgrados, a temas de inmersión en un segundo idioma en otro país, seguir el avance y fortalecer todo el sector cafetero. La meta es colocar y volver a Tolima el productor del mejor café exótico de Colombia, seguir fortaleciendo los hospitales públicos, seguir fortaleciendo todo el tema de infraestructura vial, creo yo, y el 24 lo marcará la gente en seguridad. Creo que allí la gobernadora debe tener una posición clara, fuerte y contundente frente a la delincuencia y sobre todo a las disidencias de las FARC, que no se puede permitir que avancen en el territorio de Tolima. ¿Cómo ve la seguridad ahorita en el departamento, ahorita que ya ha estado en el mandato usted? Bueno, se han hecho muchos avances, han entregado tecnología, equipos, se han fortalecido el tema de recompensas, hemos dado una lucha, como hay que hacerlo, la delincuencia nunca se va a acabar, entonces todos los días hay que levantarse uno a mirar cómo los desmantelan. Pero, muchas gracias, bueno, ahí vengo a... Bueno, pues, tí coño, bueno, ahora sí. Bueno, pues, tí coño, bueno, ahora sí. Bueno, pues, tí coño, bueno, ahora sí.